Gran día para el piragüismo español en el Mundial que se está celebrando en Alemania. Al oro conseguido por Pedro Vázquez e Íñigo Peña se ha sumado minutos después el del cuarteto español del C4-500. La plata se la han colgado María Corvera y Antía Jácome. Y Carlos Garrote se ha llevado el bronce.